Para poder comprar productos de oro de Caratbars o recibir cualquier pago de comisiones, tendrá que subir sus documentos KIC. KIC significa conozca a su cliente. Necesitamos una copia de identificación válida emitida por su gobierno con el nombre correspondiente, una imagen clara en color y la fecha de nacimiento. Para la verificación de su dirección física, necesitamos una copia de una factura de servicios públicos, como una cuenta de gas, teléfono, etc., que no sea mayor a seis meses y que refleje claramente su nombre, dirección y fecha. Ningún sobre, ninguna captura de pantalla o documento electrónico. De algunos países se podrá requerir información adicional. Para subirlo, seleccione primero el tipo de documento. Si desea subir una prueba de su identificación, elija Prueba de identidad en el menú desplegable. A continuación, seleccione el archivo que desea subir. Este puede ser una foto o un escaneo de su identificación, su pasaporte o su licencia de conducir, por ejemplo. Para seleccionar el archivo, haga clic en Examinar y seleccione el archivo que desea cargar. Haga clic en Abrir y presione el botón gris que dice Subir archivo elegido. Upload chosen file. Después de cargar correctamente el documento, por favor espere 24 horas para que el departamento de KIC complete la aprobación. Tenga en cuenta que la revisión de documentos KIC solo se iniciará si ha cargado tanto un comprobante de identificación como un comprobante de domicilio. Por favor, revise su correo electrónico para revisar si recibió un correo el cual le informará si sus KIC son suficientes y han sido aprobados. Si se rechazan, lea el correo electrónico cuidadosamente para entender por qué sus KIC han sido considerados insuficientes. Si sus KIC han estado pendientes durante más de 24 horas, consulte con nuestro soporte por correo electrónico o llame a nuestra línea directa. Para obtener más información sobre cómo funciona su back office, por favor asegúrese de revisar nuestros otros videotutoriales. Gracias por asistir. Le deseamos un día de oro. Su equipo Caratbars. ¡Gracias por ver el video!